¡Eh! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! Están peleando, tío. ¡Tranquilas, tranquilas! ¡Hola, bonita! Ayer te estuve buscando, chiquitita. ¿Dónde te habías metido? ¿Cómo juega entre las hierbas? Me encanta verla metida ahí entre... Entre los tréboles. Se pone ahí a comer. Ya está totalmente, creo que curada de su herida. No ha hecho falta cogerle puntos. Ha sanado de manera natural. Al menos es lo que se aprecia, que se ha secado todo a través de la tela, esa lila que tiene aduendecita. ¿Qué estás haciendo, chiquitita? Oye, ayer te dejaste la flautita en el suelo. ¿Se te ha olvidado algo? ¿No? Ah, vale, que tú la has dejado ahí, ¿no? Vale, vale. Por eso no la quería tocar, porque los duendes son... un poco desordenados y van dejando las cosas... por ahí a su antojo. Mire, 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 mire. Ah, está comiendo, ¿no? ¿Te he pillado comiendo, no, chiquitita? Sí, parece que está comiendo ahí los tréboles. Es impresionante cómo se ha puesto el bosque de verde, ¿eh? Cómo me gusta verlos, tío. Cómo destacan, ¿eh? Entre la hierba, tío. Impresionante. Ellos se alimentan de los tallos de... de estos tréboles. Mire, ahí ve cómo come. Me encanta verlo de comer, tío. Increíble. Come como si nada delante mía, ¿eh? Para que veáis que ha agarrado confianza, al igual que Vicky. Lo que pasa es que Vicky está así conmigo porque... tiene celo de su cría y no quiere que nadie se le acerque, ni siquiera yo. Pero bueno, pienso que es normal por todas las crías que ha perdido. Mira, mira, mira cómo come, tío. ¿Qué dices, tío? Mirad, tío. Es la... la misma pelota que le dejé yo a los duendes hace un montón de tiempo en el árbol de arriba donde vivía Igor antiguamente. Es la misma, tío. Yo diría que es la misma. Parece que... ¿Hay algún duendecillo seguramente que haya robado la pelota que les dejé a los otros y se la haya traído aquí? O a lo mejor han sido los mismos duendes que se han mudado de sitio. ¿Han dejado la pelota ahí, tío? Yo diría que es la misma, ¿eh? Yo diría que es la misma porque yo les he traído dos pelotas. Una era un poco más grande y esta que es así como de color naranja un poco más chica. ¡Guau! La han cambiado de sitio. Que aquí hay también un boquetito donde viven duendes. Fijaos que el boquete continúa hacia adentro. Son los... los sitios preferidos de los duendes. Lo que pasa es que en este caso en vez de haber sido en un tronco el refugio lo han hecho en la pared. pero la verdad es que el sitio este dentro de lo que cabe es bastante tranquilo, ¿eh? Para los duendes, tío. ¡Guau, chaval! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilas, tranquilas. Están peleando, tío. Tranquilas, tranquilas. No sé qué duendes es esta, tío. Es otra de capucha roja. Está peleando con... con nuestra amiguita. Ya está, eh, no os peleéis. Chiquitina, no te pelees. Mira, mira, mira cómo pelean, tío. Las pobres. Seguramente tengan algo que ver con los bebés duendes. Ahí está, chiquitina. No os peleéis, ¿vale? Ser amiguitas, ¿vale? O por lo menos no... Ya está, chiquitina. No te pelees, ¿vale? Menos mal que han parado, tío. Mira, mira, mira la otra cómo se asoma. A la pelea que tenían ahí montada, tío. Menos mal que han parado. Es grande, ¿eh? La duenda esta de capucha roja. Ya está, ¿vale? Venga, que os voy a dar una golosina para las dos para que no os peleéis, anda. ¿Queréis una golosina? No me gusta ver las peleas de duendes. O sea, son impactantes para el público, pero no me gusta ver a seres elementales pelear, vamos. Vicky, buenos días. ¿Cómo está tu bebéito? Hola, Lunia. Mira, soy yo. Mira cómo me mira. ¿Cómo estás, Lunia, hija? No sé si se... Nos han separado, señores. De verdad que no las he visto separadas en ningún momento, ¿eh? En todo el tiempo desde que le dio a luz ha estado pegadita su bebé. Cómo me alegro, hija, de que por fin estés criando un bebé y no tengas ningún problema con los demás duendes porque aquí vas a estar siempre tranquila. Mucha gente me está preguntando, señores, por Nomu, qué fue de él. La verdad que no tengo ni idea. No lo he vuelto a ver desde que se me escapó de la jaula en el bosque. Se metió en el boquete ese y desde entonces no lo he vuelto a ver. Creo que ya ni siquiera está en el boquete porque no sale. O sea, se tuvo que ir de allí y no sé lo que hizo, la verdad. Pero vamos, no tengo noticias de él y tampoco os quiero porque fijaos el daño que le hizo a Vicky. Tranquila, Vicky, hija. Tranquila. No le quiero recordar nada porque si no se pone otra vez triste. Ahora que está feliz con su bebé. La verdad que Vicky no puede vivir mejor. Vive aquí súper cómoda en esta cajita que le preparé con sus trapitos. La verdad que no pasa nada de frío. Está muy limpito ya el bebé, señores. Vicky la estuvo lamiendo con la... la estuvo limpiando con la lengua para quitarle los restos de placenta y sangre de cuando dio a luz. Y se ve muy, muy, muy limpito. Fijaos. Mire, 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 mire. Qué bonito. Mire, mire, mire cómo se dan besitos los dos, tío. Es que me impresiona esto, tío. Como la madre y la hija. Lo que pasa es que Vicky no se puede parar aún porque la pata no se le ha curado del todo. De cuando Nomu le robó a los bebés parece que le dio una paliza y la pata se la volvió otra vez a fastidiar a pesar de que ellos se la venden. Mire, 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 mire. Cómo se dan besitos. Mira, mira los besitos que se dan. Mira los besitos que se dan, tío. Qué impresionante, tío. Vamos a intentar ganarnos la confianza. Vamos a dejarle semillitas porque hoy es domingo y hoy está cerrado prácticamente todas las las fruterías. Vamos a ver si nos la agarra. Amiguito. ¿Quieres esta? Que se me ha caído. Vamos a por otra. Por aquí tiene que haber más. Son muy pequeñitas las que hay. Vamos a ver si encontramos otra. Estas piedras blancas me llaman mucho la atención. No sé si serán piedras de... Mira, aquí hay una. Amiguito. Te voy a dejar aquí una semillita. ¿Me la puedes coger de la mano? Vamos a dejársela aquí porque no creo que este duende quiera... Vamos a ver si me voy a asomar. Es que no se ve nada en ese boquete. Fijaos que el boquete continúa. Pero no veo nada, tío. Es un boquetito... La verdad que pequeñito. Yo pienso que los duendes, señores, entran por este tipo de boquetes agachas. Es decir, ellos se tienen que meter por ahí. Yo creo que no los quieren agrandar mucho para que otros depredadores tal vez no intenten capturarlos. Por eso hacen los boquetitos tan pequeños. Y ellos, claro, ellos tienen que restar hacia arriba. Estoy sorprendido, señores, de este nuevo duende. Este nunca lo había visto. Es la primera vez que lo veo. Vamos a ver si conseguimos grabarlo otra vez. Mira, mira, mira. Ahí está otra vez. Mira, mira, mira. Qué bonito es. Mira qué bonito. Es narizón este duende. Este es la primera vez que se convierte.